Comunidad es valorar nuestros saberes. Comunidad es reconciliarse con la familia. Comunidad es aprender de los mayores. Comunidad es buscar nuestra autonomía. Comunidad es arte, biblioteca y cultura, escenarios para la paz. Es un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura que durante los últimos cuatro años ha logrado reconciliar e integrar a más de 52.000 personas en 24 departamentos de Colombia. Te invitamos a conocer más sobre nosotros ingresando a www.comunidadescultura.com